Tras la persistente lluvia que se registró en Trujillo, el complejo arqueológico Chanchán no resultó afectado tras una evaluación del impacto en la zona considerada Patrimonio de la Humanidad. Por la titular de la Dirección Desconcentrada de Cultura de la Libertad, María Elena Córdoba, y el presidente de la Comisión, Enzo Ricardo Morales. El doctor Morales en todo este recorrido ha sido muy importante, significativamente importante, ya que es un especialista que, estando a cargo de Enzo y siendo uno de los especialistas en conservación más importantes que tenemos, nos está ayudando, digamos, en la toma de las decisiones que debemos realizar en lo inmediato. Según indicó las acciones preventivas que consistieron en la colocación de material de sacrificio, una especie de capa de barro moderno que cubre el muro, evitó daños en las estructuras originales, además de caneletas y cubiertas. Lo importante también es que nosotros hemos previsto un presupuesto para mantenimiento, y ese presupuesto para mantenimiento nos asegura de que pasadas esta época, esta etapa, digamos, nosotros estemos listos para reparar, digamos, las zonas afectadas, para mantener los espacios, sobre todo los circuitos de visita, y estar en condiciones de haber asegurado, el presupuesto nos garantiza también asegurar las actividades correspondientes. Como medida de prevención, mientras se registren lluvias, el acceso a los sectores conocidos como 24, hornacinas, segunda plaza y plataforma funeraria del conjunto amurallado, NICAN, Ex Palacio Teshudi, será limitado.